El Observador Muy buenas noches, amigas y amigos, bienvenidos a la emisión estelar de El Observador. A continuación, las noticias más importantes. Se dio inicio al encuentro semestral de la Sociedad Interamericana de Prensa en Quito, Ecuador. Donde periodistas de Hispanoamérica se dan cita. Nuestra filial informativa Ecoavisa nos amplía esta información. Representantes del sector oficial denunciaron ante el CNE al candidato de la oposición Manuel Rosales por presunta propaganda subliminal. Mujeres y algo más. Continuamos aquí en Mujeres y algo más. Hoy nuevamente nos acompaña el doctor Juan Sarmiento. Él es psicólogo. Qué bueno. Así que ya saben, las personas que estén interesadas en inscribirse para este curso el próximo 7 de marzo, ¿cierto? El 4 y 5 de marzo. El 4 y 5 de marzo. Pueden comunicarse al 0414-173-6099. Nosotros ya llegamos al final del programa. Cosas riquísimas hicimos hoy de belleza, situaciones espirituales, todo lo que usted quiere ver aquí en Mujeres y algo más. Nosotros seguimos en vivo y directo aquí en el Miss Venezuela 2005. Mucho de lo que se ha dicho de la transparencia de este concurso. Hay unos que dicen que la corona ya tiene nombre y apellido. Qué lujo estar aquí junto a Elba Escobar, quien es parte del gran jurado que esta noche va a estar a cargo de decidir quién es la mujer más hermosa de Venezuela en este 2005. Bienvenida, Elba. Gracias, mi amor. Un placer estar en Inside Miss Venezuela. Y nosotros, por supuesto, vamos a estar transmitiéndoles en vivo y directo aquí en el Inside Miss Venezuela 2005. Nosotros nos vamos. Vamos a la pasión Abel. ¿Y cómo podríamos disfrutar a plenitud de este plato sin un ambiente musical criollo? Un arpo 4 y maraca. Bienvenidos al Estado Mérida. Soy Mariana Carles. Y hoy quiero invitarlos a conocer el arte culinario de esta tierra graciada. Así que no esperemos más. Estos son los sabores de Venezuela para el mundo entero. Qué bueno es poder degustar bocados que dejan un gusto exquisito en el paladar. Como estos sabores merideños que encantan y cautivan. Como todos los sabores de Venezuela. Hasta la próxima. Agacha a Mariana Carlesita. ¡Vamos, toda Venezuela, comí! ¡Pinza, mira! ¡Upa! ¡Mérida, te vamos, Mariana! ¡Vamos, chiquitico, chiquitico, chiquitico! ¡Eso es! Aquí Mariana tiene sabor. ¡Ah, pero para el otro lado va! Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a un momento diferente. Bueno, así como comentaba Osmelia, vamos a estar conversando hoy sobre la Semana Santa. Estábamos aquí ya. Continuamos en esta mañana, aquí en un momento diferente, conversando sobre todo lo que ustedes quieren escuchar en esta hora entretenida. Y ahora pasamos a la sección de salud, a nuestra parte de salud. Tienes que haber compartido con nosotros aquí en un momento diferente. ¡Nos vamos, señores! Gracias por habernos acompañado. La cita es mañana a partir de las 9. ¡Chao! La cita es mañana a partir de las 9. ¡Chiquitico! ¡Chiquitico! ¿Está despachado? ¿Trabajar en qué? ¿Robando lápidas en el cementerio? Mi mamá es de trabajar. ¡Tú no te metas! ¡No respetas! ¡No vén talos conmigo! ¡Eh! ¡Soy esa tipa! ¡No vén talos conmigo! ¡No vén talos conmigo! ¡No vén talos conmigo! ¿Qué hubo? Hola, ¿qué pasó? ¿Vamos acá? Está allí. Recibió una sorpresita. El cuerpo de la mujer es mucho más hermoso que el del hombre. Nosotras no andamos con esas ansias de penetración de los hombres. Mujeres sabemos tomarnos el tiempo indicado, acariciarnos. Sabemos exactamente qué botones apretar. ¿Qué estás buscando? ¿Esto? ¿Hm? 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 Gracias. A ustedes. Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos de Live 919. Arrancamos esta segunda hora de buena música y por supuesto toda la información que quieren escuchar aquí en Live 919. ¡Gracias! ¡ hyper nicot Ludolik! ¡Hm! ¡Gracios! ¡Franco Let CF mushroom! ¡Gracias!